Bueno recetas pues aquí andamos con otro video el problema de esta estufa es que no sale a flama muy bien por los quemadores en un video anterior yo les comenté que no hay que hacer video anterior el agujero del aluminio cuando lo ponemos arriba con el mismo aluminio ahora vamos a ver que fue lo que le pasó al cliente y por qué no le salía bien la flama, miren, chequense bien aquí nos damos cuenta que tiene aluminio miren aluminio más aluminio ahí disculpen cable de espacio pero pues lo hicimos improvisado este, aquí está más aluminio miren ahí si va adentro el aluminio chequen ahí más aluminio en el video anterior les comenté que no hay que hacer los agujeros con el mismo quemador porque eso es lo que pasa ya tengo la estufa desarmada tuve que hacer desarmar todo para poder sacar el aluminio porque también el aluminio se fue por aquí adentro y también bloqueo las flotas pero esta ya la lavé estas son fáciles de lavarse estas son fáciles usamos agüita esta ya la había limpiado la gente vamos a ponerlo que entre bien allá y al fondo por eso es importante resita no va a ser los agujeros con el mismo aluminio porque es lo que pasa miren se tapa más el óxido del quemador que viene por dentro todo esto nos tapa el quemador y para empagarlo ya lo meto al agua no es que se llenó lo muevo y sacamos todo el cocinerito que viene adentro bien no Vamos a limpiar aquí porque es prestado. Hacemos esto y con todo es igual, por eso nunca hay que hacer el agujerito con el mismo quemador porque es lo que pasa, el aluminio se va para adentro. En un video anterior, en el video anterior ya les mostré como se hace para que no caigan en ese error, hay que enjuagarlos bien, es lo que salió. Y toda esa mugre se acumula dentro del quemador y ya nos permite que salgan. Vamos a ver. 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 Ahí está. Por eso nunca hay que hacer el agujero con el mismo quemador porque se va para adentro y lo que provoca es que no salga la flama o el gas para que cumule la flama. El video anterior ya les mostré como hacer los agujeritos, Rosita. Esto es un video improvisado para que vean que eso es lo que pasa y pues así que vamos a la orden. Cualquier cosa muchas bendiciones mi gente hermosa y sigan suscribiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.